Hola Lian, mira la cámara Estamos aquí en la playa, amiguitos Miren la playa que bonita está el día de hoy Esa playa está bien bonita Y Lian está aquí disfrutando de la playita, ¿verá Lian? Sí, aquí no se puede bajar porque hay muchas rocas Está un poco peligroso bajarse, amiguitos Pero si caminamos para allá enfrente Más allá enfrente, allá si se puede bajarse Hay una parte para bajarse y hay arenita Y todo eso, ¿verdad Lian? Sí, los desvíos ayer Sí, miren esa es la parte de la playa Está bien bonito para bañarse Aquí está soleado el día Y pues, pues a ver si al rato venimos y nos... Sí, aquí estamos nosotros Bueno amiguitos Acá se ve una parte de un restaurante que estaba acá Unas rocas, muy bonito ese restaurante Sí, miren ahí si hay arena como dice Lian Pero aquí no Pero aquí no Bueno amiguitos Espero les haya gustado este videito de la playita bonita Y pues, los dejamos, nos vemos Cuídense mucho Adiós, ver a Lian Adiós Lian, quién sabe qué está rascando ahí Bye amigos Y bye Y bye Y bye Y bye